La historia de nuestra banca lleva 116 años escribiéndose, apoyando a los panameños en momentos buenos y en los no tan buenos, construyendo siempre nuestro camino al futuro. Hoy el mundo no es igual y debemos adaptarnos a los cambios, porque los cambios siempre existirán. Y estamos muy seguros de que Panamá volverá a triunfar. Todo esto nos impulsa a escribir otro capítulo de esta historia de éxitos. Y es que más de 26,000 colaboradores de más de 70 bancos diferentes están laborando en cada rincón del país, desde Bocas del Toro hasta Darien, desde Azuero hasta Colón, para que tú y los tuyos desde casa puedan proteger a toda la nación. Gracias, mil veces gracias a cada héroe de la banca panameña, que una vez más están escribiendo esa historia de lucha y triunfo de Panamá sobre la adversidad. Asociación Bancaria de Panamá, porque todos somos la banca.